Sí, así es. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Ando bastante seguido, por ahí no se nota, pero sí paso a visitarlo acá a Cristian de Bassi y bueno, a los amigos de Compresores Keiser que este año se han unido al grupo de sponsor y bueno, un año que viene siendo trabajado y en el cual nos quedan las carreras más difíciles y las más lindas, ¿no? Bueno, siempre te tocó así, pelearla desde abajo y siempre fuiste un luchador dentro de la pista. O sea, este año no cambia la diferencia. No, no, por supuesto que por ahí fue un poquito más difícil de lo que preveíamos, pero bueno, el automovilismo es así, muchas veces te enseña y te pone los pies sobre la tierra para trabajar aún mejor. Todos los años no son los mismos y bueno, hemos debutado un auto hace dos carreras que creemos que por lo poco que hemos probado y todo, que está en un gran nivel, inclusive mejor que el del año pasado y nos ha faltado un poquito de motor en el cual hemos hecho un poco de énfasis para esta carrera, se ha trabajado mucho en todos los periféricos, Rodia Wood, que es el mismo motorista del año anteriores. Así que bueno, con mucho optimismo porque viene Paraná, venimos a funcionar bien los dos últimos años en Paraná, pero bueno, como digo, nos ha dado esa carrera que uno siempre sueña, que llegó inesperadamente rápido en el 2009 y bueno, que queremos... Ya estábamos adentro, pero bueno, no, el deporte es así, eso es lo lindo que tiene, que no hay nada asegurado y que hay que trabajar fuerte. En el rendimiento para Paraná, exclusivamente, ¿qué se va a trabajar en Ford? Digo, toca un fin de semana complicado, lo hablaba en el quincho recién, dan lluvias hasta las 10 de la mañana, lo decías, va a haber mucho viento, no lo favorece al Ford, ¿cómo tienen preparado encarar el fin de...? Bueno, todas las pruebas aerodinámicas que hemos hecho ya con este auto, ya un poco uno tiene una base, por supuesto que la climática no... hasta que no estemos en ese momento no sabremos mucho, pero sí, por supuesto que de antemano ya hemos prevido... previmos un poco la goma de lluvia, lo que tenga que ver, porque es lo único libre que tenemos nosotros, la goma de lluvia, de tener buen stock, de tener todo fresco, venimos de posadas, hace dos carreras, una carrera con lluvia también, un entrenamiento y clasificación con lluvia, que funcionamos bien. Así que, bueno, esos parámetros son alentadores, como te digo, hemos estado probando hasta recién en el rodillo, eligiendo el mejor motor, el mejor carburador, todo lo que podamos un poco acortar el camino, porque ya mañana se sellan los motores, se sella todo, así que, bueno, mañana sorteo de goma, de amortiguadores, y, bueno, tener todo finito para el clima que nos toque, tener todas las herramientas como para trabajar rápido en el entrenamiento. Difícil, digo, lo del entrenamiento día viernes, clasificación día sábado, día viernes va a entrenar con cierto clima, el día sábado, con diferente, va a cambiar bastante, porque da lluvia también para mañana, y el sábado va a mejorar la condición. Exacto, mañana no tenemos entrenamiento, solamente sábado, desde la pandemia todo se recortó y no se volvió para el viernes, solamente el viernes es instalación de los equipos y, bueno, todo el armado. Sí, el sábado vamos a tener la oportunidad de los dos entrenamientos, uno creo que a las 9 y media, día de la mañana, y el otro a las 12, y después la clasificación a las 3 de la tarde, ¿no? Así que ojalá que sea en condiciones climáticas igualitarias para todo, porque, bueno, por ahí cuando llueve, llovina, eso es complejo para el trabajo de los equipos, y, bueno, poder funcionar bien. El trabajo también del piloto es estar presente con el sponsor, hoy estás acá, disfrutando también de una juntada en base. Sí, así es. Bueno, las previas siempre de local son de estas cuestiones, ¿no? Desde el día luna hasta el día de hoy, hasta el día de mañana también, pero, bueno, eso es lo lindo y uno trata de aprovecharlo, ya un poco más grande, no digo viejo, porque todavía nos queda algo de cuerda en el carretel, pero tengo la oportunidad con dos campeonatos de volver a disfrutar eso, porque el año pasado fue sin público y el 2020 no estuvimos, y un poco disfrutando lo que se cosechó el año pasado, ¿no? De tener ese número 1 pintado, más allá de que no nos olvidamos que estamos en este momento y que tenemos que andar viendo. La gente lo va a esperar, lo vas a sentir, siempre lo sentís al apoyo en Paraná. Hoy fue una locura la mañana, te lo estaba diciendo atrás de cámara. Sí, así es, mucha gente hoy buscando entrada, tratando de conseguir, de poder entrar, de buscar su lugar, así que, bueno, siempre Paraná especial, hay gente que hace un mes que está haciendo cola, así que es increíble, es un fanatismo y esa garra increíble.